Hola chicos, esto es English with Teacher Ibel. Y durante este video vamos a revisar las actividades de Proyecto 3, Week 4. Durante este video revisaremos las actividades del Proyecto 3, Semana 4. Topic, ¿Cómo practicas ecoturismo? Tema, ¿Cómo practicas ecoturismo? Ok, vamos. Primero, vamos a comenzar leyendo. Vamos a comenzar leyendo. Pon atención a la siguiente parte del video y sigue la lectura. Ecoturismo Ecoturismo o viajar verde es una manera responsable de viajar y cuidar de la naturaleza. La idea es dejar un poco impacto en los lugares que visitas. Las cosas que puedes hacer para practicar ecoturismo y ser un viajero verde. La palabra y puede peruir más información. You can say no cebo, no neve, a��agne, a passieren. Take a walk. Using non-toxic sunscreen. And, travel slowly. When you take a train and not a plane, you travel slow. And you reduce your CO2 footprint. Vocabulary. Straw. A thin tube, usually plastic, used to drink. Sunscreen. A product used to protect your skin from sunburn. CO2 footprint. The amount of carbon that you leave in the environment. Activity 1. Complete this comic strip. Activity 1. Completa esta tira cómica. A comic strip is like a short story. Una tira cómica es como una historia corta. Use your own ideas about the environment. Usa tus propias ideas sobre el medio ambiente. Let's look an example. Miremos un ejemplo. Nature is just ground. I don't like nature. Look. What a beautiful landscape. Nature is awesome. You were right. We have ended the activities of this week. Hemos terminado las actividades de esta semana. If you have that, write me. Si tienes dudas, escríbeme. See you next week. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Bye, bye. ¡Suscríbete!